Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. Comer lentejas puede prevenir regularmente la necesidad de varias medicaciones, alimentan los vasos sanguíneos y mejoran el flujo de sangre, presión, circulación. Lunes 16 de abril de 2018 cerca, fue a Esqui. Según un estudio, las lentejas pueden ayudar perceptiblemente a reducir niveles de presión arterial peligrosos. Además, los nuevos datos también mostraron que las lentejas podrían invertir salud y deterioro del vaso sanguíneo. Los investigadores explicaron que el estudio, que fue conducido en ratas, provoque eso la consuma de la comida de salud. Impulso regularmente puede con eficacia prevenir el aumento en la presión arterial cual ocurre mientras que crecemos más viejos. De acuerdo con los hallazgos, la consumición de las lentejas puede también invertir los cambios que ocurren en los vasos sanguíneos debido a la tensión arterial alta. El Dr. Peter Ceratka de la Universidad de Manitoba, el principal investigador para el estudio canadiense, explicado que esta es buenas noticias porque las lentejas son una manera no farmacológica de tratar las enfermedades asociadas a la disfunción del vaso sanguíneo. Los hallazgos son una continuación de dos estudios anteriores. El primer era un ensayo clínico que mostró cómo la consumición de las legumbres, particularmente una combinación de habas, de garbanzos, de lentejas, y de guisantes, podría impulsar el flujo de sangre a las piernas de los pacientes diagnosticados con enfermedad periférica de la arteria. Esta condición está conectada con la enfermedad cardíaca coronaria y la enfermedad cerebrovascular. El segundo estudio encontró que las lentejas podrían bloquear con eficacia la tensión arterial alta. El Dr. Ceratka añadió que el hallazgo más notable del estudio reciente ilustrado como las lentejas podrían cambiar las propiedades físicas de los vasos sanguíneos para hacer que se asemejan a los buques encontrados en animales sanos. Sin embargo, los estudios humanos se requieren para confirmar estos hallazgos. Apoya nuestra misión y proteja su salud. Las semillas orgánicas de la vida combinan poder de la semilla de la frambuesa roja, poder negro de la semilla de comino y el polvo de la semilla de la uvea roja en el polvo suplementa al alimento rico más potente del superfoad que usted ha experimentado nunca. Cargado con los flavonoides, los antioxidantes, las antoceaninas, ox, el ala y un arsenal extenso de alimentos vitales. El Dr. Julian Nicurran, el director de Canadá del Pulso de la Nutrición, científicos, y los asuntos reguladores, concluyeron que las lentejas podrían ser parte de una estrategia dietética simple, rentable que puede ayudar a dirigir enfermedad cardiovascular. El Pulso Carada es la asociación nacional que representa a los cultivadores, los procesadores, y a los comerciantes de las cosechas del Pulso de Canadá. En 2012, un estudio de la Universidad de Toronto, llevada por el Dr. David Jenkins, descubrió que eso la consumición de más pulsos, eje, habas, garbanzos, y lentejas, ayudó más bajo al riesgo de enfermedad cardíaca manejando los niveles de azúcar de la sangre de un paciente. Comidas que pueden ayudar a luchar la tensión arterial alta. Si usted o alguien que usted ama tiene tensión arterial alta, come más de las comidas abajo. Plátanos, esta fruta contiene el potasio, y el recién hecho es una mejor fuente de potasio que suplementos. Remolachas, las remolachas son llenas de óxido nítrico que puede ayudar abierto a los vasos sanguíneos y a la tensión arterial baja. Usted puede hacer el jugo de remolachas, o usted puede cocinar y comer la raíz entera. Vallas, los arándanos son ricos en los compuestos naturales llamados los flavonoides. Estos compuestos pueden ayudar a prevenir la hipertensión y la tensión arterial baja. Otras fuentes de flavonoides incluyen las frambuesas y las fresas. Chocolate oscuro, esta invitación sana se liga aún más poco arriesgado para la enfermedad cardiovascular, CVD. Coma por lo menos 100 gramos de chocolate oscuro de diario para ayudar más bajo a su riesgo de CVD. Ajo, el ajo puede ayudar a minimizar la hipertensión aumentando la cantidad de óxido nítrico en el cuerpo. Hierbas, las hierbas son un sustituto sano para la sal si usted ama el comer de platos sabrosos. Las fuentes incluyen albahaca, el canela, el romero, y el tomillo. Aceite de oliva, el aceite de oliva es una grasa sana, y es rico en los polifenoles, los compuestos inflamación que luchan que pueden ayudar a tensión arterial baja. Además, esta grasa sana es una alternativa excelente a untar con mantequilla, aceite del canola, o alíño de ensaladas comercial. Granadas, según un estudio, la consuma de una taza de jugo de la granada una vez al día por lo menos 4 semanas puede ayudar a tensión arterial baja. Sin embargo, antes de que usted compre el control del jugo de la granada el empaquetado. Los azúcares añadidos pueden negar las subsidios por enfermedad del jugo de la granada. Verdes frondosos, los verdes frondosos son otra gran fuente de potasio que ayuda a los riñones para eliminar más sodio a través de la orina. Esto entonces baja su presión arterial. Las fuentes incluyen arugula, verdes de remolacha, verdes de la col comene, la col rizada, la lechuga romana, la espinaca, el cardo suizo, y verdes de nabo. ¡Gracias!